Bueno, nos vamos a ir a Paraguay, elecciones en ese país. Caro Moroso está trabajando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Caro. Hola, Paula. Hola, Santi. Y así es, estamos en la previa, la antesala de esta elección, donde básicamente los paraguayos van a elegir entre la continuidad de la mano, por supuesto, del partido Colorado, el eterno partido Colorado, con la persona que ven atrás, Santiago Peña. Me parece que igual el semáforo nos tapa un poco, pero Santiago Peña es el hombre elegido, un hombre muy, muy joven, un cuadro con mucha formación en materia económica, es el elegido para dar la pelea por la continuidad de la mano, por supuesto, del partido Colorado. Y después Efraín Alegre, un hombre de la concertación, como le llaman aquí, un espacio que reúne a disidencias de centro izquierda y de centro derecha, pero claramente Efraín Alegre es un hombre con un ideario más ligado, si se quiere, a la izquierda. Hemos podido entrevistar a ambos candidatos y tienen algunas diferencias fundamentales. Pero en esencia también les queremos contar qué pasó en Paraguay en estos últimos años. Paraguay registra, y escuchen bien, 6,4% de variación interanual en inflación, ¿no? 6,4% interanual. Repito el dato porque nosotros tuvimos un 7,7 mensual. Lo que nosotros tenemos en un buen mes, eso viene en el año. Exactamente, exactamente. Tienen una proyección para este año, para cerrar 2023, con una inflación anual cercana al 4,5% y con un crecimiento análogo, un guarismo muy, muy similar para la proyección de crecimiento. Nosotros estamos ahora en el eje corporativo de Asunción, repleto de edificios nuevos, de desarrollos inmobiliarios, de franquicias internacionales, muchísimos inversores extranjeros que han venido a Paraguay aprovechando ciertas condiciones que, por supuesto, tienen que ver con flexibilidad en materia impositiva, con la posibilidad de venir e invertir en desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, y también con un contexto de mayor previsibilidad. Esta es la palabra clave que aparece en todos ellos. Juan es argentino, es desarrollador inmobiliario y trabaja acá en el eje corporativo. ¿Qué pasó en Paraguay en estos años? ¿Cómo se explica? La verdad que es increíble. La verdad que Paraguay en estos últimos siete años, yo llegué en el 2015, para que te des una idea, este edificio que está acá, que es las Torres de la Galería, no había nada. Era una quinta. La gente que trabaja para mí, me... Tomaban agua de las urgentes, en un lugar se llamaba Los Manantiales, una quinta de Los Manantiales, y tomaban agua del jardín porque había un brotante, había una manantial que salía agua. Entonces vos decís, increíble el crecimiento de estos últimos 15 años. Un boom. Las World Trade Center, que son cuatro torres, que no las van a ver, que están ahí, atrás del Sheraton. No las van a ver. Bueno, quizás ven por allá atrás un desarrollo inmobiliario al lado del otro. Impresionante. La verdad que la previsibilidad de Paraguay es increíble. Eso es lo que más nosotros como empresarios valoramos, que las reglas sean claras. ¿Por qué decidiste venirte? Hacés cinco años. Porque la verdad que vi que en Argentina justamente la previsibilidad no estaba, no había, y el tema de la inflación, ¿no? Pero te digo la verdad, lo que uno puede hacer acá es poder proyectarse. Te puede proyectar a 10, 15 años sin pensar que me van a cambiar las reglas de juego. Y para un desarrollador como nosotros que somos desarrolladores inmobiliarios, la previsibilidad es fundamental. Fuera de cámara me decías, en estos años se vino todo el mundo. ¿Es así? Sí, es que mucha gente está viniendo. La verdad que a mí, no sé, una o dos veces por semana me llena el celular diciendo soy amigo de tal, soy amigo de tal cual, de otra persona, y me contactan para que les cuente que no pueden creer lo que es esto. Yo siempre cuento acá que la gente es muy buena. El paraguayo es una persona buena. O sea, está abierta a recibirnos. Si hacés las cosas bien, te va bien. Bueno, ¿apostás porque el resultado de mañana sea más una continuidad? ¿O te parece que Paraguay podría recibir un aire de cambio considerando además que, y esto vale la pena aclararlo, ¿no? Solo se rompió una vez en 76 años la hegemonía del Partido Colorado, ¿no? También hay otro aspecto ya que tiene que ver con lo político. ¿Vos, qué te gustaría? ¿Cuál sería tu deseo como inversor? A mí me gustaría que gane Santi Peña, obviamente. Tiene, creo que tiene las reglas claras. O sea, sabemos hacia dónde va, qué es lo que piensa. Por ahí el partido de la concertación, no sabemos mucho hacia dónde quiere ir. Por lo tanto, nosotros pensamos que es mucho mejor que gane Santi Peña. Me decías que para vos como inversor, Paraguay es el último bastión, o uno de los últimos bastiones de América Latina. Sí, la verdad que sí queda Uruguay y Paraguay, pero la verdad que acá las calidades, el tema impositivo, la baja carga tributaria y un montón de otras cosas hacen que Paraguay sea un lugar ideal para invertir. ¿La gente ahorra en dólares o se siente segura en su moneda? No, es una locura acá, la gente no le da bolilla al dólar. O sea, a todo el mundo está en guaraníes, no les preocupa el dólar, no tienen ni idea cuánto está la cotización del dólar, es increíble. Nosotros tenemos la locura del dólar. ¿Puede proyectar pedir un crédito, por ejemplo? Pero totalmente, justamente lo que hay acá es crédito. La verdad que hay posibilidades de endeudarse en guaraníes, en dólares, es muy simple, muy simple. Bueno, muchas gracias, Juan. Quiero, a ver, rescatar algunas cosas de esto. Seguramente en un ratito vamos a estar compartiendo y vamos a compartir la nota completa en TN Internacional. Ambos candidatos, por lo que se infiere cuando vos los entrevistas para hablar de la economía, la prudencia fiscal y la buena salud de la macroeconomía es casi un bien público acá en Paraguay, ¿no? Y mantener una inflación de un dígito es un lema fundamental para todo, ¿no? Es como, ahí no hay grieta, ahí no hay diferencia. Me parece que hay algo en lo que se han puesto de acuerdo y tiene que ver con mantener las cuentas y las reglas claras, ¿no? Pero previsibilidad, como les decía antes, es la palabra de la hora que probablemente explique por qué vemos todo lo que vemos en una asunción que parece haber explotado en términos de inversiones en los últimos años, ¿no? Pero te das cuenta que es ser previsibles y es ser estables y es sostener. Vos decís, bueno, este partido gobernó durante tantos años el Paraguay. Lo gobernó en momentos en donde Paraguay no tenía esta estabilidad y nosotros siempre decimos, bueno, si nosotros no tuviéramos peronismo o si lo tuviéramos, no sé qué, tantos años, ¿viste, con peronismo? No, no, a veces el mismo color de gobierno está durante muchos años, pero a veces se tiene una idea de ser previsibles y ser confiables. Claro, el tema es qué país querés y qué haces para construir eso, ¿no? Yo lo escuchaba al entrevistado, Caro, y, o sea, es tan lógico lo que dice, ¿no? Es tan... que uno dice, ¿cómo puede ser que siendo algo que se cae de maduro, que es tan lógico, tan coherente, en este país sigamos discutiendo qué hacer? Y aparte en un momento, Caro, de la región, del mundo, si querés eso, pero sobre todo en la región, en donde no observás grandes vaivenes, todos los países están más o menos estables y con una inflación más o menos baja, salvo Venezuela, que es un caso completamente aislado al que nos vamos pareciendo, y nosotros, el resto, están todos más o menos, o sea, uno podría decir, la región acompaña esa estabilidad. Bueno, pero además esto, hay cuestiones que no se discuten, digo, tomo algunas de las reflexiones que ustedes hacían, hay cuestiones que ya no se discuten, ya no se discute en Paraguay si quieren apuntalar o no al sector privado, ya no discuten la relación que van a tener con los Estados Unidos, que para ambos candidatos, y repito, lo van a escuchar en las notas, es sumamente importante, digo, ahí no hay una visión ideologizada de qué es lo que conviene estratégicamente para Paraguay. Me parece muy importante, está hasta normado cuál es el nivel del gasto público que pueden tener, justamente para no descalabrar las cuentas públicas, porque ese es un bien muy, muy preciado. Repito, la prudencia fiscal y la buena salud de la macroeconomía, acá es un bien público, según los testimonios que escuchamos una y otra vez. Claro que tengo que aclararte lo siguiente, el boom de las inversiones, lo que vos estás viendo, la cantidad de extranjeros que vinieron, obviamente encareció, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Asunción, entonces ahora hay mucha gente diciendo, bueno, y qué pasa con los paraguayos, qué pasa con nosotros, nuestros salarios no crecen al ritmo de nuestra economía o de lo que las inversiones... Uno no quiere decir que sea un paraíso. Uno, a ver, no es que es el país ideal, no es que es Suiza, hay clientelismo, el Partido Colorado siempre lo tuvo, hay corrupción, no son todos santos y no es que son todos buenos y no pasa nada y no hay problemas, no hay problemas habitacionales y demás. Problemas tienen, pero el rumbo económico, y es lo que están marcando y es lo que estamos hablando ahora, porque además es lo que nos toca acerca de lo que nos viene pasando todos estos años, es claro. Ellos tienen un rumbo claro y previsible. Sí, sin dudas, por supuesto que también, y digo que posición interesante, problemas hay en todos los países, pero uno quizás tiene que elegir qué tipo de problemas quiere tener. Hoy Paraguay tiene un tipo de problema que es bien interesante o hasta te diría deseable con los ojos argentinos. Hoy Paraguay está en la encrucijada de si va a dar o no un salto al desarrollo, desarrollo por supuesto con inclusión en materia de acceso a la salud, en materia de acceso a la educación, donde Paraguay tiene deudas pendientes desde hace mucho tiempo y serios problemas, serios problemas. También en materia de infraestructura, tiene un porcentaje inmenso de su economía en la informalidad. Todos estos factores le dan ahora esta encrucijada o esta oportunidad de dar un salto al desarrollo, porque vos podés dar ese salto en tanto y en cuanto tengas tus cuentas en orden, ¿no? Por eso decía, qué problemas deseables, ¿no? Caro, dos de la tarde, bueno, en el Internacional toda la info desde Paraguay y bueno, por supuesto mañana te vamos a tener acá para ya vivir de cerca este día de elecciones. Claro que sí. Un beso.